Quizá la más difícil que he hecho, pues es la última. Luego de nueve años de trabajo, me despido de mi casa, de la Amazonas, y es realmente difícil lo que estoy haciendo. Cuando tenía 19 años y subí por primera vez las escaleras de este canal como pasante, tenía muchísimos sueños. Y los he cumplido todos. Ahora tengo nuevos sueños, y me voy precisamente para comenzar a cumplirlos. Si mi periodismo ha podido tener tanto alcance, es gracias a la confianza que me han dado los directivos de este canal, y también al espacio que solo puede dar un medio de comunicación tan importante como este. Por eso, gracias a ellos, gracias a Teleamazonas. También a Carlos Castañeda y a Pablo Ordóñez, mis jefes. Gracias por la guía, por el empuje y por la dirección. Pero sobre todo, gracias por la amistad y también por la libertad. A mis compañeros, que se convirtieron en amigos, y a mis camarógrafos, que fueron mis ojos durante todos estos años. También gracias a ellos. Gracias, Choco. Y el gracias más grande es para ustedes. Ustedes, ustedes que me han apoyado y han confiado sus historias. Yo siempre intenté responder con la búsqueda incansable de las palabras precisas que le hagan justicia a sus realidades. También con una voz firme para pedir explicaciones a las autoridades del nivel que sea. Y también para denunciar actos de corrupción sin ceder ni a presiones ni a condicionantes de afuera. Nos volveremos a ver pronto, pues si bien dejo este canal, no el periodismo. Ese es mi sueño eterno. Y ese sueño no se agotará nunca. El periodismo se queda conmigo. Tengan buenas noches, los extrañaré.